Yo soy cabrón desde Morrillo, de Cobra se los digo, primero fueron las viejas, después cerveza y vino, y andando prendido, pues un toque de mota, que empece la aventura de todo ahí con la flota, huyendo de la chota, viviendo la vida loca, asumbándose presquilen los quikers de la troca, y hace muchos años, desde aquellos días, ahora veritan mi nombre y mientras canta mi ría, dime quién diría, hasta dónde llegaría, saludos de pasada para toda mi aburía, porque si ando hasta arriba, solo gracias a ustedes, tumbarme muchos quieren, pero ninguno puede, soy el perro loco que volvió para quedarse, espero cuando mueran sigan escuchando el cartel, no más para empearse, seguirle con la fiesta, ya sale sabes huerca, si te llamo, contestas, venga palaica, ya sabes dónde me encuentras, si te lo pido, prestas muñequita guqueta, que ya no es proxeneta, pero sigue de cabrón, el patrón de la casa de Abilón, y pues con ustedes, un día más, el patrón del Call of Duty, el Michael Jordan de Call of Duty, Kyo Blas, espero que se encuentren bien, pandilla, y bienvenidos a un nuevo live, vamos a jugar un poco de Team Deathmatch, porque no quiero andar lidiando con camperos, gente que ande esperando a que te muevas con su GV, campeón por sus rachas, es lo que, no quiero andar haciendo corajes en vivo, así que nos vamos a ir a Team Deathmatch, a ver qué tal nos va, estamos en semana de WXP, vamos a votar por, me gusta mucho Combine, no sé por qué no votan por Combine estos güeyes, nos va a tocar en Acuario, voy a estar utilizando, a ver qué armas tengo, la KN, puedo usar la KN, pero no voy a usar la, la KN, yo creo que sí, a ver, ya que muteo a este güey, quién es, quién es, lo montamos porque hacen un chingo de ruido, no saben qué voy a usar, la BMP, la única arma, no tengo de en sí, no he estado utilizando muchas armas, juego con las mismas y todo el año voy a jugar con las mismas porque ninguna otra sirve, es lo que es, siempre en Call of Duty un arma domina, dos armas dominan todo el juego y hay que jugar con esas armas, ¿no? yo no estoy aquí para traerles bien, pues, ah, que con todas las armas y que nos, no, yo juego, yo soy como ustedes, ustedes juegan con un arma todo el tiempo y yo también, ustedes pierden, yo también, soy, soy humano, juego y parezco que soy de otro planeta, juego como si fuera de otro planeta, pero no, soy, soy de planeta tierra, soy un ser humano y pues vamos a ver qué tal nos va aquí, no vi qué equipo traía, a ver, vamos a empezar con esta, a ver qué tal, vamos a mi compañero que se va por allá, vamos a seguirlo, uno con el mapa, ya lo vi, 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 ya lo Dos Matamos Cuatro Muy bien Me van a estar llegando por aquí ahorita No, ya era mucho Cinco uno, todos estaban ahí No podía hacer nada yo A ver Lo mataron, lo mataron, lo mataron No sé, no sé si lo mataron, no, no lo mataron Ya lo maté yo Deja, muteo a este wey de aquí Muteo a este otro de aquí Ya se salieron, no aguantan Pero ya entraron nuevos Vamos 19 a 8, vamos ganando Matamos otro por aquí ¿Alguien más? Ahí está mi compañero Están reapareciendo ahora del otro lado Matamos una bombita Para allá Lo matamos también No hay nadie por aquí Estoy a punto de sacar mi UAV otra vez He estado usando la racha salta Del mothership De la Modriza O no sé cómo sea En español Pero no me funciona Necesitas 1700 puntos Para sacarla Y no creo que valga la pena O bueno Al menos a mí no me ha servido No sé para los demás Vamos 8-2 Voy a por aquí No, ya me marcaron Mejor me regreso Bueno, va a seguir a mi compañero Si lo matan A ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el que me disparó? No sé cuál era Pero Me van a llegar por aquí Lo sé Casi me mato Bueno, de algo sirven los saltos Aparte de Ya me marcaron Vámonos 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 de aquí Están amasacrando a mi equipo Por aquí Vamos 36-23 Por aquí va a llegar uno No lo veo No escucho nada No hay ninguno ¿Dónde se fueron? ¿Dónde están? Ahí va uno Ahí va uno El problema es que no traigo silencio mortal Lo matamos Tenemos UAV ¿Dónde están los demás? Están llegando por aquí No sé si ir por arriba o por abajo Vamos por abajo Lo matamos No, nos mató Nos mató No había dos No mames A ver Le van a llegar por detrás Le van a llegar por detrás ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No encuentro a nadie Ando con ganas Estoy corre y corre Como loco Por todo el mapa Y no encuentro a nadie Vean Todos güeyes campeando A ver Aquí hay uno muerto Lanzamos un stone Lo maté Lo maté Lo maté A ti también Vamos a ocupar a mi compañero de carnada No hay nadie por aquí Ya maté a mi otro compañero por aquí Me voy a regresar Porque ya está todo el equipo allá Algo me dice que va a haber alguno por aquí Uy Uy Vamos 18-5 ¿Cuánto vamos? 60-45 Vamos bien No tan mal Van a matar a mi compañero ahí Muere no mames Ah Yo le estaba disparando A ver Quiero ver a esa mamada Déjenmela Mis balas no le dieron No ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Lo mataron? Estamos ganando esta lucha 18-7 18-7 U-A-V No Estaba en la esquina Veanlo Por si no se han dado cuenta Pandilla Me aventé un nuevo corte de pelo Bueno nada El mismo corte de siempre Pero Pues ya me hacía falta un corte ¿No? Hay que andar a la línea Se los he dicho Sigan los consejos Y van a llegar lejos Van a llegar A ver Un pinche stone Por allá No viene nadie Por aquí rápidamente Acércate ¿Dónde está? Por aquí hay uno Por aquí hay uno Ganamos Un marcador de 75-65 Les ganamos simplemente por 10 puntos Vamos a ver a mi equipo El King Mars 22-9 El Diamond 28 Y a todos los demás Pues ahí más o menos Como que jugaron bien Dimos Rape Dominamos la partida Y pues Con eso Terminamos el día de hoy Pues yo espero Como siempre Que eso se agrade Si lo fuesen Que pueden dar un like Pues dar Facebook Twitter Todas las redes sociales Últimamente han dado medio activo Ahí en las redes sociales La verdad es que han dado ocupado Ocupado con el trabajo Entonces pues a veces Puedo checar el teléfono A veces no Y todo lo que posteo Pues lo posteo a través del teléfono No crean que estoy aquí Todo el día en la casa Con la computadora Hoy Aprovecho para jugar Tratar de sacar un gameplay Porque no salen Y grabar unos cuantos videitos Con eso me despido Cuídense mucho Un fuerte abrazo Saludos Donde quiera que estén Ya saben Nos vemos